¡Suscríbete al canal! Y que no soy tan mansito, más vale que me respeten, porque los traigo cortitos, y les recuerdo que soy el papá de los pollitos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no se preocupe. Ya, Gonzalo está bajando. Gracias. Los dejo. Fernan Sastre Solano. Gonzalo Rodríguez Fecha. ¿Dónde lo siento? ¡Aplausos! Encantado. Muy gracias. Buenos días. Bienvenido, doctor Lara. Bienvenida, doña Nancy. Estos son sus puestos. Aquí va a estar el doctor Luis Carlos Galán y aquí va a estar el presidente del Movimiento Nacional de Pensionados. Sigan y se sientan. Nos corrieron el presidente otra vez. Bueno. ¿Y después de esto qué pasa? Simplemente tienes que esperar la llamada del juez para que te tome la declaración. Bueno, y con esto tenemos la garantía de que el juez va a poder decir que Moisés está en peligro. Eso no te lo puedo garantizar. Lo importante es que el juez tome la declaración y que tengamos recursos legales. Es más, yo te voy a acompañar. Yo voy a ir contigo a que rindas tu declaración. No puedo intervenir, pero por lo menos puedo presionar al juez para que agilice todo el proceso. Gracias. Señor Gonzalo Rodríguez Gacha, tengo acá un artículo de un periódico, El Observatorio Llanero, que me entregaron sus empleados, que habla de usted como representante de una nueva generación de inversionistas que está haciendo presencia en el oriente de Colombia. ¿Por qué en Los Llanos? Bueno, no es solamente Los Llanos. Nosotros tenemos inversiones en el sector del ganado, tanto en Cundinamarca como en la costa. Los dueños de dineros mal habidos aprovecharon la situación de inseguridad y compraron grandes extensiones de tierra con miles de cabezas de ganado. Y es notable en Los Llanos, Caquetá, Urabá y Sur del Cesar. Cuando ustedes recorren las carreteras nacionales y ven unas fincas con grandes cercados, con portadas y casonas coloniales y con jardines persayescos, ustedes pueden preguntar de qué procedencia es. El dinero que hizo esa finca. El cartel ya está de hoy. ¿Usted dónde permanece más tiempo? Yo voy de un lado a otro dependiendo de donde se necesite estar. Dicen que usted se moviliza en un helicóptero privado. Es correcto. De todas maneras, también nos transportamos por otras vías. Utilizamos camionetas y carros particulares también. Dice aquí en el artículo que usted se estableció en Los Llanos Orientales hace cinco años. Hasta ahí usted no tenía empresas. Dígame, ¿cómo logró toda esa fortuna en tan poco tiempo? Yo le diría a usted que la organización al olfato para los negocios a invertir bien el dinero. Bueno. Deberían existir más mujeres como tú. Uy, no. Eso sería un desastre. No, no, no. Uno muchas veces mirando a una persona a los ojos se da cuenta que... que todo va a salir bien. Voy por el maletín y ya regreso. Permiso. ¿Eso qué fue? Eso fue un hombre que empezó a pensar cómo le invito a salir, cómo le invito a salir, cómo le invito a salir. Y si, siéntate, por favor. Yo sé que parezco un disco rayado, pero tú estás segura de lo que vas a hacer? De verdad, no lo tienes que hacer por lo que te dijo Bernardo. Sí, pero si yo no lo hago, ¿quién más lo va a hacer? ¿Vamos? Vamos. Y ya. ¿Me cuentan cómo les fue? Claro que sí. El ministro de Justicia, el doctor Rodrigo Lara, está concentrado en denunciar fortunas emergentes que, según él, aportan lo que él llama dineros calientes a las campañas políticas colombianas. ¿Usted aporta dinero a esas campañas, señor Rodríguez Gacha? Sí, yo aporto dinero a campañas políticas. Pero, hombre, como le digo, yo no creo que sean dineros calientes. Que nosotros hemos generado la mayor cantidad de empleados, de empleo, disculpe, al país. Le hemos dado mucho por venir a Colombia. Uno dice dineros calientes porque uno lee todos los días a la prensa, ve uno mucho peculado. Eso sí llaman dineros calientes. El ministro Lara llama a esos dineros calientes como dineros provenientes de la exportación de cocaína. ¿Qué idea tiene usted sobre eso? Seis de los 14 equipos del fútbol colombiano están en poder de personas vinculadas al millonario comercio de cocaína y marihuana. Los informes sobre infiltraciones de dineros calientes en los equipos del fútbol los he tomado de extensas investigaciones sobre numerosas personas que todo el mundo sabe son narcotraficantes, pero que están en libertad porque tienen el suficiente dinero para comprar conciencias. sin embargo, para nadie es un secreto que hay una serie de empresarios que viajan permanentemente a la Argentina con maletas repletas de dólares, quién sabe de qué dudosa procedencia para realizar las contrataciones. Ustedes me conocen y saben que mi trabajo es desenmascarar a todos estos delincuentes que ensombrecen y manchan no solamente el deporte, sino el nombre de nuestro país. Muy bien, me preocupa un poco que no haya venido Luis Carlos. A mí no. No se puede decir que sea dinero mal habido. Es dinero de negocios. Nosotros estamos enriqueciendo al país. Entonces podríamos decir que todos sus negocios son legales, señor Rodríguez Gacha. Completamente. ¿Y qué opinión le merece a usted las denuncias del ministro Lara Bonilla? Yo diría que es un montaje político para hacer quedar mal a los jóvenes políticos que le están quitando espacio a los políticos de siempre. Perdóneme. ¿Usted de qué equipo es hincha? Yo soy hincha del glorioso Azul. ¿Y de qué partido político? Del Partido Conservador de Colombia. ¿Usted es un hombre azul? Claro, doctor. Aquí es que tenemos este negocio y no hay detenidos. Me imagino que ya conocí a la señorita, ¿no? Claro, doctor. Doctora. Por favor, siéntese. Por favor. Después de usted. ¿En qué le puedo servir, doctor? Vinimos a traerle este oficio. Veo que la doctora conoce muy bien el caso. La doctora es investigadora y ella tiene una información que le va a ayudar muchísimo en el desarrollo de la investigación. Claro, claro, doctor. Y buena hora, porque ese expediente estaba quieto. Y es raro. Es como si a nadie le oliera. Perdón. Eh, González. Doctor. Para tomar una declaración, por favor. Vamos. ¿El declarante es el doctor? No, González, la señorita. Permítame, sucede una, por favor. No estamos invirtiendo solamente en fútbol. Estamos invirtiendo en el país. Dígame, ¿qué relación tiene usted con el congresista Pablo Escobar Gaviria? Ninguna. Sé que es un congresista, pero no lo conozco. Bueno, una última pregunta. ¿Tiene usted algún asunto pendiente con la justicia? Si eso fuera así, yo no le estaría dando esta entrevista a usted. Ya, doctor. Dígale a este despacho cuál es el vínculo que usted tiene con la comunidad de Piedras Negras. Tengo conocimiento que a Piedras Negras llegaron un grupo de hombres y mataron a nueve personas. ¿Por qué usted tiene conocimiento de estos hechos? Porque hablé con una persona que sobrevivió a esa masacre. Relátele a este despacho lo que usted sabe de estos acontecimientos, por favor. En la noche del 10 de mayo de 1983 llegaron a Piedras Negras un grupo de 12 hombres fuertemente armados. Sacaron a gente de sus casas, las llevaron a la calle principal del pueblo y acribillaron a nueve personas. Dentro de esas nueve personas había una familia constituida por una mujer, una joven y un niño. Esa joven, antes de ser brutalmente asesinada, fue violada. ¿Tiene usted conocimiento de quiénes pudieron ser las personas que cometieron estos hechos? No, pero le puedo decir que el hombre que violó a la muchacha tiene un águila tatuada en la espalda. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey, vecino! ¡A la orden que se le ofrece por aquí a usted! Y dijeron que podía dar esto con usted. Che, pues la verdad es que yo no sé por qué usted me trae esta carta a mí. Coja su carta. Oiga, 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 vecino. No, no, no. Que si se le ofrece alguna cancioncita, algún vallenato en especial. En el pueblo le van a decir que esa gente está desaparecida, pero no es cierto. Esas personas fueron brutalmente asesinadas. Si ustedes enviaran una investigación a donde fueron los hechos, encontrarían que todo quedó tal y como lo dejaron la noche de la masacre. Yo lo que necesito es que ustedes comprueben que dentro de esas personas asesinadas hay una Irma Guachetá y Luz Guachetá. Cuéntele a este despacho cuál es el interés de que se esclarezcan estos hechos. Que de eso depende la vida de un niño que sobrevivió a la masacre. El hombre que trabaja y bebe Enrique Díaz me mandó por la caja negra. Efectivamente. Efectivamente, la caja negra es el de San Piseña. Pero está la carta. Déstame la carta y yo yo se la hago llegar. Yo la pongo en el correo. No sabía dónde quedaban las instalaciones de semana. Bueno, ya sabes. Por aquí a la orden. Gracias. ¿Y si es por qué lo hiciste? Bueno, la pregunta realmente sería por qué hiciste lo que normalmente debería ser un ciudadano. ¿Será porque soy un ciudadano normal? No, no, no. Estoy seguro que no eres un ciudadano normal. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque yo nunca me había enamorado de un ciudadano. González, voy a estar en mi casa leyéndome unos folios y haciendo la resolución. Nos vemos. Siga, doctor. Que le vaya bien. vinieron a declarar y van a abrir una investigación. Sigue. Pase. ¿Ahora qué hiciste? ¿Por qué? Porque conozco esa cara. ¿Será que yo podría escribir el artículo sobre el documental de Pablo Escobar? No, de verdad. Quiero saber en qué andas. Si me dejas escribir el artículo, te cuento. Perfecto. Haz el artículo. Tira, muere. ¿Qué? Oye, a propósito, el coronel Ramírez me dijo que hay un gringo agente de la DEA que se quiere entrevistar con el que haya escrito el artículo de antro. ¿Un agente de la DEA? Bueno, en realidad es un agente de enlace para la DEA en Colombia. ¿Eso te lo dijo directamente Ramírez? Sí. Están muertos de miedo con lo que está pasando en México. Yo le pregunté, él confía en el tipo, pero lo que tú digas. Como complicado decirle que no a Ramírez, ¿no? Dímelo a mí. Oye, ¿cómo así que te... tú te... ¿de quién? Torre, acá 43881. Listo, radar. Taxi, check the distance here. View the slabs. 3AK erstmal, no. nya. A partir de esta inmovilización, la aviación general en el país se ha visto fuertemente afectada, ya que es un sector del país que se mueve aproximadamente 50 mil personas al mes y abarca una gran industria en el país que tal vez desconoce mucha gente en nuestro medio. Yo como presidente de la Asociación de Aviación Surcolombiana solicito al gobierno que agilice las medidas que han tomado para poderle dar un trámite rápido a estos decretos que ha expedido el gobierno y así poder movilizar nuevamente la aviación ya que está tan afectada hoy en día. Obviamente yo saqué copia de todos estos documentos porque uno no sabe qué pueda pasar mientras llegan todas estas pruebas al juzgado. Era una empresa fachada y les incautamos ya siete aeronaves. Bien, bien, esto nos sirve mucho, mucho. Aproximadamente en dos semanas van a haber cinco detenciones más. Estamos tras la pista de toda esta gente. Perfecto. Y a propósito, ¿qué pasó con nuestra caneca acetona? Bueno, eso todavía no se mueve. Pero según la gente de la DEA, eso está en algún lugar del Pacífico quieto. ¿Tú qué esperan? Ay, bien, dígame una cosa. Pero, pero en serio, ¿eso de verdad sí sirve? Es que a veces me siento con un capítulo de misión imposible. Tranquilo que va a funcionar. A propósito de eso, le tengo una sorpresa. Siga. Hermes. Doctor. ¿Qué más? Bueno, vengo a despedirme porque en unas horas me voy para Madrid. Bueno, Rosana, yo creo que con esto quedamos pasos y salvos por el momento. Gracias. Así que, ¿se ofrece algo más? Sí, Gonzalo. Hay una mujer que está aquí con su hija y quiere presentársela. ¿Cuántos años tiene la hija? Quince. ¿Era para ti, Gonzalo? No dije nada. ¿La señora está aquí? Sí, señor. Está esperando que nosotros le hagamos pasar. ¿Es bonito? ¿Alto? Sí, es bonito. ¿Qué va a pasar? Este hombre está muy sordo. ¿Usted desde cuándo a las reuniones aquí, hombre? Desde que soy experto en eso y tú no. Bueno, ya vengo. Ya viene a buscarte a casa y todo. Doña Argelia, Argelia, siga, por favor. Estoy. Por aquí. Gonzalo, ella es la señora Argelia y su hija, Yiris. Yo los dejo. Doctor Gacha, ¿cómo está? Mucho gusto. Cuéntame, ¿en qué le puedo ayudar, señora? Yo vine porque le quiero presentar a mi hija, Yiris. Yiris, mamita, venga. Salud. Buenas, doctor. Mucho gusto. Doctor, pues yo sé que usted es soltera. Y, pues yo quiero que usted se case con mi Yiris. Nosotros le debemos mucho a usted. Por todo lo que dice, muchas gracias. Y si yo me siento orgulloso de usted, imagínese cómo se sentiría su papá. Claro, y precisamente, doctor, yo le trae este regalo. Es la placa de policía de mi papá. Yo sé que él se va a sentir muy orgulloso de que usted la tenga en sus manos. Hombre, muchas gracias, pero... ¿es usted quien debe guardar esto? No, es que yo quiero que usted tenga un recuerdo mío. Porque usted es el primer político que yo conozco que cumple lo que promete. Señor Gonzalo Rodríguez Gacha, usted se estableció en los Llanos Orientales hace cinco años. ¿Por qué en los Llanos? Bueno, no es solamente los Llanos. También estamos invirtiendo en el sector de la ganadería, tanto en Cundinamarca como en la costa. El ministro de Justicia, el doctor Rodrigo Lara, está concentrado en denunciar fortunas emergentes que, según él, aportan lo que él llama dineros calientes a las campañas políticas colombianas. ¿Usted aporta dinero a esas campañas, señor Rodríguez Gacha? Sí, yo aporto dinero a campañas políticas, pero, hombre, como le digo, yo no creo que sean dineros calientes porque nosotros hemos generado la mayor cantidad de empleos... de empleo, disculpe, del país. Le hemos dado mucho por venir a Colombia. Uno dice dineros calientes porque uno lee todos los días la prensa, ve uno mucho peculado. Eso se llaman dineros calientes. Señor Gonzalo Rodríguez Gacha, dígame, ¿cómo logró toda esa fortuna en tan poco tiempo? Yo le diría a usted que la organización, el olfato para los negocios, saber invertir el dinero. O sea que se puede decir que todos sus negocios son legales, señor Rodríguez Gacha. Completamente. ¿Y qué opinión le merecen las denuncias del ministro Rodrigo Lara Bonilla? Yo diría que es un montaje político para hacer quedar mal a los jóvenes políticos que le están quitando espacio a los políticos de siempre. ¿Qué relación tiene usted con el congresista Pablo Escobar Gaviria? Ninguna. Sé que es un representante a la Cámara, pero no lo conozco. ¿Tiene usted algún asunto pendiente con la justicia? Si eso fuera así, yo no le estaría dando esta entrevista a usted. ¿Qué pasa, mi amor? Ese tipo sí tiene asuntos pendientes con la justicia. ¿Qué hubo? Hola. Sigue, por favor. Gracias. ¿Y Rodríguez? El señor que pusieron abajo para que me cuidara. Es que el coronel Ramírez dijo que si dejaba subir algún extraño lo mandaba a Consejo de Guerra. Bueno, debe ser que me dejó seguir porque me conoce de la Procuraduría. Claro. Sigue, sigue. Gracias, permiso. ¿Quieres tomar algo? Bueno, sí, pero primero no te gustaría saber cuáles son tus regalos, porque son varios. Bueno, mira, primero está esto. ¡Guau! ¿Dónde las conseguiste? Bueno, ya ves, tengo mis contactos. Y este creo que es el regalo más importante para ti porque se trata de una carta donde el procurador le pide muy encarecidamente a la directora de Bienestar Familiar que investigue el caso de Moisés como un caso muy especial. ¿A qué falta? Simplemente que el juez dictamine que tanto la madre como la hermana del niño murieron en esa matanza y que el niño no tiene nadie más. Y listo. Oye, ¿tú no lo quieres conocer? ¿A quién? A Moisés. Sí, qué bruto. Sí, claro. Es que no, no me parece justo que él se vaya del país sin saber el que lo ayudó. La gira por Sabana de Torres, Puerto Wilches y Barranco Bermeja en la tarde del viernes y casi todo el sábado me impide asistir al homenaje que le rinden la Colonia Tolima Grande y el Movimiento Nacional de Pensionados Judiciales y Cooperativas. Bla, 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 bla. Conscientes del momento histórico que vive el país, con gloria queremos expresarles nuevamente a usted y a Nancy, te nombra, que los hemos acompañado en estas horas y que estamos pendientes de todo lo que permita probarle al país que sobre el nombre de Rodrigo, Lara, Bonilla no pueda haber duda alguna. ¿Qué opinas? ¿Y no te ha llamado? No. ¿Y tú qué opinas? Que está todo muy claro y que de esta me tocó salir solo. Bueno, pues déjame decirte, Moisés, que para mí es un placer conocer a una persona tan valiente como tú. ¿Y tú eres novio de Isis? Bueno, desafortunadamente ella ya te respondió, pero créeme que nada más me gustaría. Doctor, mire lo que le traigo. Bueno, buenos días. Buenos días, doctor. Discúlpeme por entrar de esta forma, pero cuando léame no va a entender. Permiso, doctor. Mi amor. Una son de cal y otra son de arena. Escucha bien lo que te voy a decir. Le levantaron la inmunidad parlamentaria a Pablo Escobar. Bueno, y por lo que veo, el más bonito es este grandotote, ¿no? No, no, espera, ese es mío porque... porque ese me lo regaló mi mamá. Yo lo manejo. Entonces, ¿qué te parece si... si jugamos a que tú ibas en el camión que te regaló tu mamá y yo iba en el de la gasolina y entonces tú estabas parado y yo te venía a ayudar, amigo? Tranquilo, no te preocupes, que te voy a desparar y te voy a echar gasolina, mira. Y listo, ya quedó tanqueado. ¿Sabes qué le pasó a mi mamá? No, no sé. ¿Por qué me quieres contar? Sí. Es que yo antes vivía con ella en el pueblo y llegaron unos señores y los mataron a todos. ¿Y por qué pasó eso? Decían que nosotros les ayudábamos a la guerrilla, pero pues... Ahora sí. Ahora sí. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, sigamos. Sí, sí, bueno, dale, dale, sigamos jugando. A ver, eh... ¿Apostamos una carrera? Vale. ¿Qué te voy a ganar en este carro tan chévere? Mira, a ver, a la una, a las dos y a las tres. ¡Ya! No, me ganaste. Pero, ¿sabes una cosa? Dime. Mi mamá y mi hermana están desde el cielo y me están cuidando. Estoy seguro. Estoy seguro que así es. Y mi mamá mandó a Laura para que ella sea mi nueva mamá. Créeme que estoy seguro que tu mamá te mandó a la mejor mamá. Yo creo que sí. Ojalá nunca me la quiten. ¿Te parece que seguimos jugando? Ahorita, ahorita yo me voy a coger este, mira. Uy, este se ve que anda rapidísimo, mira. Doctor, aquí está el articulado para la Corte Suprema de Justicia. Está listo para su firma. Esto es increíble, Simón. Con esto, Pablo Escobar tendrá que comparecer ante la justicia como cualquier hijo de vecino. Maravilla. Doctor Lara. El señor ministro de Justicia me acusó a mí en forma injusta y en el momento en que se encontraba acorralado por las acusaciones y las pruebas concretas que presentó contra él mi compañero de Cámara, Jairo Ortega Ramírez. La pérdida de la investidura del representante a la Cámara, Pablo Emilio Escobar Gaviria, es un logro muy significativo de la gestión del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, a quien el representante suplente de Escobar, Jairo Ortega, acusara de haber recibido dinero de la mafia. La sentencia del Consejo de Estado quitándole la investidura a Escobar es sin duda el gran espaldarazo que se necesitaba para que la imagen del ministro quede descontaminada de cualquier duda acerca de su conducta. Dado que la sentencia del Consejo de Estado no tiene apelación, lo más probable es que Pablo Escobar tenga que encarar a partir de este momento las denuncias que por varios delitos, entre ellos narcotráfico, se adelantan en su contra. Bueno, ahora hay que capturarlo, ¿no? ¿Usted conoce al tal Rodríguez Gacha, el que le dio la entrevista a Fernández Astrolmedo? Yo no sé si usted se acuerda que ahí lo descubrimos en la agenda de Verónica Rivera. Yo tengo un paquete completo de referencias de toda clase del tipo. Simón. Dígame, doctor. Llévele esto a Gracielita y que no me pase llamadas, que voy a seguir aquí hablando con el coronel. Permiso. ¿Usted entiende eso, coronel? ¿Por qué el tipo sale a lucirse de esa manera? Yo pienso que esto se trata de una jugada política, doctor Lara. Estos narcos piensan que el país entero tiene que apoyarlos. Y como vieron que Escobar perdió prácticamente su curul, lo más seguro es que ellos quieren es hacer una fuerza política. ¿Cómo así? ¿Como una guerrilla de narcotráfico? Sí, pero vea que la idea no es tan loca. Porque prácticamente los guerrilleros le están cuidando los cultivos a todos estos en los llanos. ¿Usted sabe si este señor Rodríguez Gacha tiene asuntos pendientes con la justicia? Debe tener más de una. El problema es que no he conseguido quien lo denuncie. ¿Por qué? Porque es muy sanguinario y la gente le tiene miedo. Jaime, consígame un perfil extenso de Rodríguez Gacha. Claro que sí. Es de la misma cama de Pablo Escobar, de Charlie, de Papá Gordo, el hijo. Lo que usted hizo es muy importante, doctor Lara, porque a esto ya le puso nombre. Sí, pero eso no sirve de nada, Jaime. Este no es un problema policial, es un problema político. Está bien. La segunda. La segunda. La segunda. La segunda.